Finalmente igual lo pudimos hacer, pero va a seguir la sequera con el software 15-14 y acepto que lo paré yo. Pero bueno, nada, lo pudimos lograr, es importante, para las personas que nos ayudan a hacer una gran cantidad de cosas que nos ayudan a hacer. Muchísima tensión, muchísima tensión, porque, más allá de que Melena haya ganado, que haya ganado Panamericano de Grima, venir a un juego es otra cosa. Es como la Copa de Evo para los tenistas. Este es otro tipo de tensiones y creo que empezó mal, son muy nerviosas. Después se recuperó y después fue de menor a mayor hasta llegar al 13 de la semifinal, que tiene un nivel altísimo. Hay que explicarle a la gente que la rival de Belén es una mejor actividad de la historia de Venezuela, no cualquiera. Una mujer que ha estado a los 15 en el mundo, que tiene 3 Juegos Olímpicos, o sea, pasa el sable, que es tan dinámico el combate, no es que 3-0 tenés ganado, no, esto pasa. Duele muchísimo, el alma. Pero también, como yo decía antes, lo vemos de dos maneras, o ganamos bronzo o ganamos una plata. Yo creo que ganamos un oro, bronzo, perdón, venimos a eso. Pero, lo vemos, no, 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 no. Está redondo, pero para Argentina, para el sable, el primer día, meter dos maneras y lo hicieron. Entonces, lo hago lo que estamos haciendo, pero bueno. Cuéntame, cuéntame qué sentaste ni bien terminó la semifinal. Yo la quería matar, bien. Y me quería matar. Yo no buscaba él igual. Él es el bueno, digamos. Es el bueno ese. Es el que soporta nada más. No, 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 no. Qué sentí nada, eh. Una barra, no sé. Hay cosas que si empiezo a decir lo que es. No, 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 no. Nada, no, no, no. La verdad es que... Como puede ser... ¿Lo sentiste el dios en algún momento? Sí, claro. Creo que demasiado. No, 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 no. Siento que fueron errores míos, pero... Yo creo que... Por un lado es... Bueno, fueron errores míos. Cero que tengo que trabajar. Y seguir entrenando para cómo... Corregir esos errores. Pero por otra vez, en algún momento así... Fui yo, menos. Bueno, que... La otra es viva. La otra es viva. Sí, claro. La hizo todas, eh. Todas. El viva. El viva. Cuando subió, se viva. Sé que es la mija, pero con la cara. Sí, sí. Es vivísima. Muy bien, es vivísima. Muy bien, es vivísima. Es como Riquelme en el... Jajaja. Un gran ejemplo. Está bien, Riquelme. Está bien. Es vivísima. Un poquito más distante. Ricardo, contamos un poquito porque vos estás a cargo de la preparación de la señorita. No, yo estoy en crima. Me he ido con Lucas. Con el mismo. Me he ido a mi casa. Me he ido a mi casa. Me he ido a mi casa. Soy el bueno de los tres y seis años. El mediador. Hoy... Hoy a la mañana dije... Yo ya no fui nervioso, no fui ayer, no fui ayer, no fui ayer, no fui ayer, no fui ayer. No fui ayer, no fui ayer, no fui ayer, no fui ayer, no fui ayer. Cuando terminaba santo también pensaba que me dejaba de estar fuera, y después al rato me di cuenta que abandose y todo para ganar un bronce, que vivió para brindar esa historia que vivió para abrir el mundo en el mundo. ¿Qué es tuve que yo leo para nosotros que vivió en las reglas? No, no, no. Es un sesgo que me ha dado cuenta de que es un saludo. Gracias, mi casa. En la casa, 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 en la casa. Y en la casa, 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 en la casa. estoy muy emprazado porque creo que tengo un potencial muy grande es un gran ejemplo, son muy amigos, muy amigos y a pesar de que no te ganan tenemos el disco de la torre hacer los juegos de Olimpia hacer los juegos de Olimpia hacer los juegos de Olimpia bueno, estoy emprazado y ya estoy disfrutando realmente la mesa de Olimpia hacer los juegos de Olimpia además, si era un periodo desde Toronto podemos tener un presupuesto adecuado para la universidad de Madrid la universidad de Lucas y Vianney se escuchan en Beca y apoyan con otros para los otros poder seguir dentro con el presupuesto de un grupo importante para poder capacitarse con otra vida se capacitan en el exterior con otras chicas que tienen un grupo para poder bien chicas es la última sita de espera de descansar fueron a ver a Francisco y este es en la Universidad Panamericana imagino que la visita prevé marzo marzo, si, si, ya estamos esperando y yo estoy esperando las fotos que tenemos que tener que dar las fotos si no te la damos bien así nosotros nos animamos arriba también que suceden llevamos algo para comer y ya bueno está hecha la propuesta chicos un placer vernos acá un placer verte defender la bandera selectiva blanca se los vengo diciendo a todos los deportistas nos sacamos el papel de profesionales y somos un gran estudiante y queríamos que ganes y nos dolió no tanto como a vos o como al trío hubiera sido perdido pero también nos dolió pero no importa eso que te las ha ido valiendo mucho para el deporte así que felicitaciones muchas gracias por estar siempre siempre te digo gracias por acompañarnos la verdad que te ayuda muchísimo muchísimas gracias 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 Gracias.